SATÉLITE microondas, televisión de plasma, entonces bueno, pues te das cuenta de que ya se asumieron a la modernidad, entonces ahí es donde empecé a hacer la exploración de ver qué es lo que pensaban en relación a eso y qué es lo que los testimonios que tengo en el documental, pues sí, es inevitable los cambios, y más en una sociedad como la norteamericana que los asumió. Y las escuelas, como dice la mujer, no tomaron en cuenta sus valores culturales, sino que los metieron a pensar como gringos, entonces están asumidos totalmente a la cultura norteamericana y lo poquito que les queda de ellos, pues lo han llevado ahí como han podido, pero eso lo ves en todo, en la comida, en la educación, en la pérdida del idioma, y bueno, pues ojalá y todavía haya posibilidades de que no se llegue a perder todo, ¿no? Sus valores, sobre todo sus valores humanos. No, no todo, porque, por ejemplo, hubo restricciones, como verás, lo de la cazada de la foca, ahí hubo muchas restricciones, porque nos pidieron que por favor, nada de matar animales, porque los traen en finta, o sea, porque están catalogados como depredadores, entonces ya han tenido muchos problemas con alguien que llega y graba, como destosan a los animales, o sea, no se pone uno a ver que lo realmente es depredadores meterse un rastro. Digo, ellos han tenido por cientos de siglos una relación con el animal, lo dicen muchachos al principio, cuando ellos salen a cazar, sienten que la sangre les corre mejor, que se olvidan de todo el mundo, porque es como un ciclo, ¿no? Es su subsistencia, el respeto por el animal, y cuando tú matas un animal así, es muy diferente a que te lo lleves a cuchillazos al rastro. Entonces, eso nos pidieron que por favor no lo fotografiáramos, fui totalmente respetuosa, por eso cuando se ve que sacan la foca, luego nomás se ve la sangre. En realidad, yo creo que esa fue la única restricción, porque también en el primer viaje nos advirtieron que por favor no sacáramos sus lugares sagrados. Entonces, en la diómede, como ves, ponen a los muertos en cajas sobre las piedras, ¿no? Porque no se pueden enterrar. En Wales sí se ven cruces, porque ahí hay arena y sí hay muertos enterrados, pero hay un lugar también donde llevan a ciertos muertos en la montaña, que ahí no nos dejaron entrar. Entonces, bueno, fueron poquitas restricciones, pero las respeté, ¿no? En bien de ellos y de su amabilidad de haberse abierto con nosotros. Pues siempre sucede así, o sea, entre el primer viaje y el segundo tengo casi 100 horas grabadas. Entonces, es imposible meter un... hay que ser... y para mí la edición es muy importante. Entonces, la única cosa que sí me queda suspendida y ver en qué forma lo rescato es en esta estructura sociopolítica que ellos tienen. Y sí lo tengo documentado tanto por los habitantes de los dos pueblos como por un médico que entrevisté en Anchorage, que él está encargado porque con todo el dinero que ellos juntan de sus comunidades han hecho un gran, 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 impresionante hospital en Anchorage, a donde ellos llegan y tienen atención médica gratis. Y no solamente, o sea, está enfocado a hacerlo de acuerdo a sus costumbres. Inclusive, el diseño del hospital estaba hecho porque, por ejemplo, a ellos no les gusta así desnudarse o necesitan ir con la familia. Entonces, todo ese tipo de cosas están tomadas para el diseño del hospital. Y por otro lado, también tienen medicina alternativa de los que ellos han usado toda la vida y alopatía. O sea, tienen las dos cosas, pero más enfocado a sus recursos naturales, de los que ellos han hecho uso de toda la vida. Porque, como digo, una mujer que le pregunté, bueno, ¿qué hacían cuando se enfermaban, cuando estaban totalmente aislados, sin ningún tipo de conecte con el continente? Y me decía, no nos enfermábamos. Claro, pues, porque vivían en un ambiente sano, comían sano, o sea, y definitivamente la enfermedad viene cuando la comida se empieza a industrializar. Entonces, este tipo de cosas sí me quedaron fuera, pero no daba la estructura del documental para meterlas. Entonces, hay unas entrevistas también muy interesantes, pero hay que cuidar también, si ya se tocó un tema, ya no repetirlo. Si ya se habló de la comida, ya no hables más de la comida. Si ya se habló de la educación, ya no hables más de la educación. Entonces, vas buscando quién tiene el mejor argumento para exponer ese tema. Y así editamos, porque no se puede meter 100 horas, como no se puede, es imposible. Entonces, la gente no aguantaría. Y así ya se me pasó un poquito, no quería que pasara de una hora. Entonces, es una hora veinte con todo y créditos. Pero la edición tiene que ser cortita, tajante. Y sobre todo la narrativa, ¿no? Yo creo que para mí es bien importante la narración. Y tiene que ser comprensible, tiene que ser como secuencial. Y bueno, yo creo que eso es importante. Y eso te excluye mucho material. Pues muy bien, porque como nadie tiene idea de qué pasa ahí. O sea, todo el mundo ha oído el Estrecho Everly, pero no sabemos muchos ni siquiera dónde está. Entonces, pues esta loquera que se me metió en la cabeza y que me ha tenido ahí, pues ha sido un pequeño y humilde trabajo realmente para, digo, descubrí una... No lo descubrí, o sea, eso ha existido siempre. Esas palabras que tiene uno ya. Conocí, entendí un espacio del mundo muy emblemático. Y es lo que quiero compartir con el público, ¿no? Porque la gente no tiene idea de lo que sucede y es sorpresivo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Y es un espacio del mundo muy emblemático. darme a veces, no, 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 no y, sin nadie dosaflexos, porque dosaf Roth, eso te vale, pero te vale. Y es lo que quiero moles de la noche, que si tú quieres decir que no, 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 sin. Gracias por ver el video.